Estás en Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Viva Misiones, compartiendo con vos cada domingo a las 13 horas a través de la señal del 12. Y ahora sí, como lo hace el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, te proponemos viajar desde casa. Pueden entrar al canal de YouTube, justamente de este ente nacional, porque hay una serie de audiovisuales muy interesantes para que realicemos todos tours virtuales. En este caso, súbite a cuatro trenes que te invitan a realizar recorridos maravillosos por diferentes puntos del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar hablando de lo que hace la idiosincrasia del lugar. La vida de Quiroga está sí o sí atada a San Ignacio y por qué, Néstor. Bueno, primero porque fue la experiencia más importante de Quiroga y después porque el vivir acá le permitió obtener material que después reprodujo en su obra. Si bien se lo conoce por cuentos de amor, de locura y de muerte, por cuentos de la selva, hay crónicas que ha sacado de misiones que no son conocidas y que son tanto o más valiosas que la misma obra escrita, la misma literatura. Se ha publicado un libro que se llama La vida en Misiones, un libro que fue una recopilación de los uruguayos en 1964, que lo tiene el Museo Aníbal Camma, que habla de esas publicaciones de Quiroga sobre San Ignacio. Interesante para buscar esos libros, ¿no? Y leer algo más de la vida de Quiroga, que es muy admirada por los uruguayos. ¿Siguen viniendo tanto como antes a la casa de Quiroga buscando las referencias de este personaje que es oriundo de ese país vecino? Sí, por suerte la provincia y los escritores de San Ignacio han tendido un puente con gente, con escritores del Uruguay. Y en el último acto de homenaje al escritor ha venido un escritor importante del Uruguay que ha quedado conmovido porque ellos han escrito sobre la vida de Quiroga. Quiroga conocían por haber pasado, pero el pueblo tiene mucho más material. Quiroga desde San Ignacio tiene mucho más material que no se conoce y que no se refiere más a la vivencia de Quiroga, no a la obra. Por este motivo también hay que visitar la casa de Oresos Quiroga. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el recorrido? Bueno, desde el año 2014 la Fundación Experience, que es la que hizo acá en las ruinas, volvió a poner en valor la casa de madera. En base a fotografías reconstruyó todo el interior de la casa de piedra, readecuó, le puso sonido. La ambientación de la casa de madera es más alegórica, tiene que ver con la vida de Quiroga porque en realidad no existen muchas fotografías del interior. Fue la primera etapa y Quiroga rompió las pocas fotografías que podía haber de su primera estancia donde vivió con Ana María Cires. Entonces invitamos a un lugar maravilloso, un lugar donde se van a sentir muy cómodos, donde van a poder, si han leído la obra, poder revivir parte de la realidad que ha vivido Quiroga acá en San Ignacio. ¡Gracias! 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 Ahora sí nos tenemos que despedir, seguimos todos en casa cumpliendo la cuarentena pero disfrutando de la mejor programación de Canal 12 durante este mes de abril también un abril 2020 totalmente diferente a lo que nos hubiéramos imaginado pero justamente le ponemos mucha energía, muchas ganas para que todos podamos pasar buenos momentos a través de la tele Te esperamos el próximo domingo en Viva Misiones, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video